¿Qué tal amigos? Este es un módulo adicional, no es una gimnasia especial, es simplemente una descripción de lo que San Ignacio llama las reglas del discernimiento espiritual. Es para saber cuándo una experiencia que se alega ser de Dios es auténtica o no es. Entonces, y antes de explicar las reglas, un pequeño ejemplo. Imagínate que tú vas, te encuentras en un parque a alguien llorando desconsoladamente. Entonces está compujito y le preguntas, nena, ¿pero qué te pasa? Entonces te dice, es que se murió Nakamura Sam. Y entonces tú le preguntas, bueno, ¿y quién fue Nakamura Sam? Y dice, ay, yo no sé, pero se murió. Fíjate que no tiene relación entre el llanto y la ausencia de la otra persona, simplemente porque no la conocía. Así que todas estas reglas presumen que yo tengo una relación con Dios. Si no es en ese contexto no se va a entender nada de lo que decimos. En la primera regla San Ignacio explica de esta forma. Dice que las personas que van de mal en peor, o sea, que van en una bajada en su vida, de mal en peor, dice que sienten una gran consolación para llevar adelante su reino. Pongan el ejemplo de un narcotraficante. Es una persona que está todo el tiempo buscando dinero y dinero y más dinero. En cambio el espíritu del reino de Dios le habla con remordimientos de conciencia. Y por eso es que todas estas personas que tienen el dinero muchas veces mal habido, lo que hacen es hacer alguna obra de caridad para aliviar sus conciencias. La segunda regla es contraria, dice que los que van de bien en mejor subiendo van a sentir una gran consolación, van a sentir ánimo y fuerzas por lograr hacer de este mundo un mundo mejor, por llevar adelante ese reino de Dios. Eso de la relación más más con todo el mundo me interesa. Entonces el espíritu del antirreino lo que va a hacer es ponerte impedimentos y falsas razones, como por ejemplo, cómo voy yo a sostener una relación con una persona que es muy difícil de manejar. Y dice eso va a ser mucho tiempo. Es una falacia porque yo vivo hoy, yo no sé si voy a estar vivo mañana. La tercera regla es la experiencia de la presencia de Dios, se llama consolación. Fíjense que cuando yo llamo por teléfono a alguien y la persona me contesta, es como si al otro lado yo tuviera un interlocutor. Vamos a imaginarnos que te secuestraron a una persona, un ser querido, y dentro de unos días aparece, tú estableces relación con esa persona y vas a estar bien contento porque sientes, experimentas la presencia de esa persona. Es cuando tú llamas por teléfono a un ser querido y hay un interlocutor al otro lado. San Ignacio dice entonces que cuando la persona se inflama en amor de Dios, de tal modo que ninguna cosa ama por sí, sino en función del reino de Dios. Fíjense que aquí hay una relación mutua de mí, de mi persona con Dios. Todo aumento de fe en el reino, esperanza de que llegue el reino, y la caridad, que es la conducta efectiva que edifica el reino de Dios. Por el contrario, la cuarta regla habla de desolación, la experiencia de la ausencia de la presencia de Dios. Fíjense que aquí hay una interrogación en amarillo diciendo, yo quiero hablar con Dios, pero Dios no responde. Es como le pasa a uno cuando tiene un amigo y quiere llamarlo y hablarle y hablarle, y entonces empieza uno y marca, y marca, y sigue marcando, y ocupado, y ocupado, y ocupado. Y entonces te entra como un desespero, una desazona, y dice, ¿dónde andará? ¿Qué le pasará? Imagínate, una familia que te han secuestrado, y tú no sabes dónde es, estás en esa angustia, es en dónde estará, qué le estará pasando. Esa es la experiencia de la ausencia de Dios. Yo mantengo la relación, pero no hay una respuesta de Dios. Y entonces lo que se experimenta es oscuridad, turbación, apego a las cosas, inquietud, tentaciones, desánimo, movido a infidelidad. Sin fe en el reino, ni esperanza, ni caridad. La persona se encuentra perezosa, tibia, triste, y separada de su Creador y Señor. Esto es lo que quiere decir la ausencia, la presencia de Dios. El teléfono está ocupado. Pero si a mí me interesa la amistad con esa persona, voy a insistir en seguirle marcando. Aquí hay una regla intermedia que es entre la consolación y la desolación. Vamos a suponer que la consolación es estar seco, y desolación es estar empapado de agua. No puedo estar seco y empapado a la vez. Entonces, este tiempo intermedio se llama tiempo tranquilo. Esa persona que echabas de menos, pues tú dices, está por ahí. Dios no se siente, no siento a Dios ni presente ni ausente. Está simplemente por ahí. Entonces no hay mucha agitación en la persona. No está agitada y versos espíritus se usa de sus potencias naturales, memoria, entendimiento y voluntad, libre y tranquilamente. La fe en el reino, la esperanza de que llegue y mi caridad se vienen a edificar relaciones más más tranquilamente cada día. La quinta regla es posiblemente una de las reglas más útiles que puede haber cuando uno tiene crisis en la vida. Dice que en tiempo de desolación nunca se cambien las decisiones que se tenían. Al contrario, uno debe mantenerse firme en las decisiones que tenía antes de la desolación. Para poder hacer una decisión bien hecha, hay que esperar a tiempo tranquilo. La sexta regla, insistiendo en que en tiempo de desolación nunca cambia las decisiones, sí aprovecha mucho la fisioterapia, tal como insistir en la oración, la meditación y en examinarse a ver si se ha dado motivo para la tal desolación. La séptima regla, quien está en desolación, considere cómo el Señor le ha dejado probar su fortaleza natural para resistir a las tentaciones. Fíjense que un niño cuando empieza a caminar, tú le tomas fotos, la pones en el álbum de fotos y estás feliz. Pero si a los 16 años llega el hijo a la casa y tú empiezas a decir, ay, está caminando, tomámosle fotos, entonces el niño te va a decir, mami, no, seas ridículo, papi, no seas ridículo. ¿Por qué? Porque ya se supone que puede caminar solo. Entonces la desolación sucede porque Dios le deja probar su fortaleza natural para las tentaciones. El Señor le suprime sus consolaciones, pero nunca lo va a abandonar. La octava regla, quien está en desolación, trabaje por estar en paciencia, que es contraria a todos los maltratos y mortificaciones que experimenta. Piense que pronto será consolado, siempre que se mantenga en forma, haciendo gimnasia y fisioterapia espiritual. La novena regla, hay tres causas de desolación. La una, por falta de gimnasia y fisioterapia espiritual. La segunda, para probar si nos enamoramos del Dios de las consolaciones o de las consolaciones de Dios. Es la historia de la abuelita que todos los domingos hacía unas galletas muy ricas de mantequilla. Y todos los nietos venían y como hormigas buscaban las galletas. Y la abuelita decía, ay yo le tenía unas galletas pero se las comieron los ratones. Cuando la abuela ya no pudo cocinar porque estaba muy viejita y no veía. No volvieron los nietos y se enamoraron de las galletas, no de mí. Dios quiere que lo quieran a él por ser el quien es, no porque hay galletas o consolaciones. La tercera razón es para que no hagamos un nido en lo que es propiedad de Dios sintiéndonos más menos. Como en la parábola del fariseo. Gracias te doy Señor porque no soy como los demás y entonces estás en una relación más menos. La décima regla dice, quien está en consolación, piense como si habrá de la desolación que después vendrá. Tomando nuevas fuerzas para entonces, como en el verano se prepara para el invierno que va a venir. Que preparar la maderita y preparar, tener el fuego para el invierno. La regla once, quien está consolado, procure humillarse pensando para cuán poco es sin la consolación. Por el contrario, quien está desolado, piense que puede mucho para resistir, tomando apoyo en su Señor. Este es un muñeco en una cuerda floja, siempre Dios va a estar presente apoyándonos. La doceava regla es muy útil para las personas que están en procesos de adicción. Fíjense que aquí tenemos un termómetro, aquí en la parte de arriba tenemos un más infinito que sería Dios. Y aquí el menos infinito que sea el mundo diabólico. El mundo diabólico es cuando las relaciones no valen, lo que valen son las cosas. En cambio, en el mundo de Dios, una persona mientras más cerca a Dios, llámese como se llame en cualquier religión, más solidario con el prójimo. Aquí en la mitad tenemos el cero cero. Toda adicción empieza por una seducción que pasa a un hábito secreto y termina en una adicción. Por eso la regla dice más o menos así, el enemigo del reino se hace como mujer que riñe con su marido. Si este no le muestra mucho rostro, la ira, venganza y ferocidad de la mujer se vuelve sin mesura. O sea que te cogió ventaja la tentación hasta llegar a la adicción. Toda adicción comienza por una seducción socialmente aceptable. Como por ejemplo, cambiar de niña el contenido de las loncheras entre las compañeras. Esta niña aprendió a... Se volvió cleptómana y así en la universidad se le vuelve el hábito de cleptómana que quiere mantener en secreto. Esta etapa intermedia del hábito secreto es que nadie se entere, no quiere ser descubierto. Cuando se pasa la adicción la persona ya no puede no robar. Va a terminar en la morgue y en la cárcel. Todas las adicciones terminan allá. La tercera regla. La regla trece. El enemigo del reino se hace como vano enamorado en querer ser secreto porque tentación contada, tentación vencida. La persona anterior que era cleptómana consiguió lo que se conoce como un padrino, un patrocinador, una persona que está 24 horas disponible para oírle la tentación y le va a responder más, más, sin juzgarla. Así esta persona va ganando fortaleza en su yo y va a pasar de una abstinencia a una sobriedad. La sobriedad es cuando ya no tiene la compulsión por robar. Así que a la persona que padece de la adicción se le asigna un patrocinador o padrino disponible 24 horas que pasó por las mismas que ella y a quien va a contar en el momento en que está a contactar, en el momento en que esté en tentación. En el caso de la cleptómana tuvo alguien a quien contarle su tentación sin ser juzgada, haciendo contrato de no salir sola de compras para no exponerse a la tentación. De la abstinencia, que es no robar, pasó a la sobriedad, poder salir sola sin robar. Entra en un proceso de mantener relaciones más, más, con sus prójimos. Pero la sobriedad no es sinónimo de curación. Cuando empiece a robar de nuevo le va a ir peor que antes. Así en todas las adicciones. La última regla dice El enemigo del reino se hace como un caudillo para vencer y robar lo que desea. Porque así como en guerra se combate al enemigo por la parte más vulnerable, de la misma manera la tentación nos asedia por el lado más flaco. Las tentaciones que padecemos hoy son las mismas que desde el comienzo de la humanidad. La soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. Y las combinaciones posibles entre todas ellas. Así que, estas son las reglas primeras de discernimiento. Más adelante en los ejercicios, las personas que los quieran hacer completos, vamos a tener unas reglas más refinadas para descubrir cuando una relación, una experiencia que se alega a ser de Dios es auténtica o no es auténtica. Insiste Dios en que te quiere mucho y el tipo se ve que tiene muy buen gusto. Que Dios te bendiga.